El Peñal de Ifac, os preguntaréis qué hace esa enorme masa de roca caliza ahí y cuál es su origen. Si os quedáis unos minutos con nosotros, os contaremos cuál es el trabajo de investigación de muchos geólogos que ha permitido reconstruir la historia geológica de este hito paisajístico de nuestra provincia, el cual se remonta a los últimos 50 millones de años. Esta roca está llena de fósiles. Parecen algas rojas. Esta muestra es buena. Hola. Mira, venimos de escalar la vía esta de aquí atrás y hemos encontrado esta roca que parece que tiene algo de fósiles. Bueno, gracias. La vamos a llevar ahora mismo al laboratorio para hacer una lámina delgada. Perfecto. Hola, buenos días. Venimos a ver a Feli, que tenemos pues una muestra para que nos hagamos una lámina delgada. Muy bien, pasad adelante. Muy bien, pasad adelante. Hola, buenos días, Alicia. Hola. Te traigo aquí las láminas delgadas del peñón del otro día que nos ha hecho Feli en el laboratorio. Ah, las miramos enseguida. Vale. Todos sabemos que las algas son un componente fundamental en los ecosistemas marinos actuales, pero no es así en el registro fósil, ya que la naturaleza orgánica, tanto de sus filamentos como de sus membranas, no facilitan su preservación. No obstante, existe un tipo de algas, que son las 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 algas rojas, forman parte de un ecosistema muy importante actual que se llaman los fondos de Maher. Los fondos de Maher también existieron durante el océano oligoceno, hace entre 23 y 56 millones de años, época en la cual se depositaban los materiales que actualmente forman el actual Peñal-Difac. Estudiando este tipo de algas y sus estructuras, podemos saber distintos parámetros ambientales como la luz, la profundidad o la temperatura. Debajo de la caliza del Peñal-Difac tenemos estas rocas sedimentarias, se llaman margas, y están compuestas de carbonato cálcico, limos, arcillas, se han depositado en un mar abierto y a una cierta profundidad. Aunque no lo parezca, estas rocas están llenas de microfósiles y estudiándolos podemos saber su edad. Vamos por tanto a tomar una muestra y la llevaremos al laboratorio. Buenos días Dono, aquí te haces un par de muestras de carbono. Buenos días Miguel, perfecto. Buenos días, buenos días. Ya está el Jairo, te muestra. Muy bien, muchas gracias Dono. Hasta luego. Gracias. Bueno, una vez que tenemos el levigado echamos esta arena en una bandeja y seleccionamos ejemplar a ejemplar y estos ejemplares los depositamos en esta celdilla y los estudiamos con la lupa binocular. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en esta celdilla una serie de seres unicelulares, unos microfósiles muy pequeños, que se han conservado porque tienen un caparazón calcáreo y eso les ha permitido su conservación. Se llaman foraminíferos y forman parte del plantón actual. Una vez que se ha estudiado la muestra se le asigna una edad. En este caso hemos visto que la asociación permite darle una edad de aproximadamente unos 16 millones de años y podríamos decir que estamos en el langiense. Uno de los principios fundamentales de la geología es el principio de superposición de estratos, que afirma que en una sucesión de rocas sedimentarias o volcánicas las capas que están por debajo son más antiguas que las capas que están por encima. Sin embargo, aquí en el Peñón de Ifac se observa una aparente vulneración de este principio, ya que las margas de la base son más jóvenes que las calizas seocenas que se le superponen. Algo similar ocurre en la Serra Doltá, donde las calizas seocenas de la cumbre son más antiguas que las margas miocenas subyacentes. ¿Cómo explicar esta aparente anomalía del principio de superposición? Durante buena parte del mioceno, toda esta región se encontraba cubierta por las aguas de un mar relativamente profundo, en cuyo fondo se depositaban sedimentos margosos. Y debido a la colisión de la placa mesomediterránea contra la placa ibérica, se comenzó la deformación de este sector de la cordillera bética. Una de las consecuencias de esta deformación fue que en la zona de Altea se produjo un importante ascenso diapírico de sales del Triásico Superior. Como es natural, este ascenso elevó el fondo marino y formó un importante domo subacuático. Pero claro, los flancos de este domo eran mecánicamente inestables, lo que desencadenó importantes deslizamientos submarinos, sobre todo hacia el norte. Este tipo de bloques deslizados reciben el nombre de holistolitos. En conclusión, el Peñón de Ifac debe contemplarse como un gigantesco bloque deslizado, como un impresionante y hermoso holistolito venido del sur. Después del gran deslizamiento de Ifac sobre el fondo marino, el proceso de acercamiento de las placas continuó. Este movimiento de acercamiento de las placas dio lugar a un relieve que es el que vemos actualmente en la provincia de Alicante, formado por montañas y valles alternativamente. Alguien se puede preguntar cómo es que aquí las montañas se acaban y tenemos mar, porque aparte de estos pliegues a los que me he referido antes, hay fallas que son más o menos paralelas a la costa, que tienen la función de hundir el relieve dentro del actual mar. Finalmente, las calizas del Peñón y las margas que las rodeaban, emergieron y en ese momento es el trabajo erosivo del Mediterráneo el que produce una erosión diferencial, erosionando mucho más intensamente las margas y dejando un resalte calcáreo más resistente formando un islote aislado. Es durante el cuaternario cuando las corrientes de deriva aportan sedimento a la costa, formando dos flechas, formando unas flechas que tienen sus playas y sus dunas e individualizando en el interior una laguna que ha ido reduciendo su extensión y su profundidad debido a los aportes de las lluvias. Estas dunas fósiles de las que hemos hablado se pueden observar en los baños de la reina. ¿Qué os ha parecido? Interesante, ¿verdad? Lo que acabáis de ver y escuchar no es un cuento, es una historia geológica basada en la ciencia, basada en el trabajo de investigación de muchas geólogas y geólogos que han ido lentamente construyendo el conocimiento científico. Y lo mejor es que esta historia continúa. La naturaleza seguirá esculpiendo y modelando esta maravilla de nuestro patrimonio geológico. ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.